Cantares México, propuesta multidisciplinaria bajo la dirección de Laura Díaz, que durante hora y media traza una línea del tiempo que nos lleva por la historia del país, su cultura, tradiciones, leyendas y los imaginarios que se han construido en torno al ombligo de la luna. Una mención a los pueblos indígenas, entre ellos los eris, mixtecas, tarahumaras, tojolabales, mazatecas, mayas y zapotecas, para llevarnos por su territorio, costumbres y danzas, secuencias que fueron tomadas del repertorio original de cuadros folclóricos mexicanos. Este recorrido se acompaña también de geografías sonoras, con piezas como El Feo, La Zandunga, La Bruja, Aires de Mayab y La Llorona, interpretadas en lenguas indígenas y español por Lute Reyes, Romina la Mexicana, Rebeca García y Roberto Gandé. Entre las 33 estampas destacan los colores y expresiones de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guerrero y Sinaloa, que se materializan de tejidos y textiles como el traje de tehuana, máscaras de madera de diablos y viejitos, toros de petate, retables mexicanos y milagritos, entre otros elementos. Finalmente se presentan muchos de los ídolos de la cultura de este país, entre ellos Pedro Armendariz, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, para hacer de este un espectáculo vivo y lleno de memorias, un cantar de México. ¡Váiles el torito! ¡Olé!